Ay, Tere. Todavía no sé dónde va a dormir Alesia. Pero que la Julie duerma contigo y esa cama queda libre. Qué buena idea. ¡Familia! ¡Familia! ¡Ay, ay, ay! Llegamos justo a tiempo. ¡Ay, mi vulcancito de chocolate! Amor, perdona que haya venido sin avisar. Ay, mi amor, no te preocupes. ¿Dónde entran cinco, entran seis? Gracias. Pero traje una chirimoya y un plátano vellaco para que se lo coma todo y titito con arroz. Yo sé que a usted le gusta. Saben que siempre eres bienvenido. Uy, qué rico que está esto. Bueno. Ya estamos todos para almorzar. Ahí está viniendo el Jaimito con la Alesia. Vamos ya a ponernos para... ¡Familia! 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 Javier, ¿ya está mejor? Mucho mejor. Gracias. Muy bien. Almorzamos. Un momento, Charito. Su atención, por favor. Pepe tiene un anuncio muy importante que hacerles. Bueno, si es una mala noticia, dilo de una vez. Al mal tiempo hay que darle prisa. No, no, no. No es una mala noticia, Don Gil. Al contrario, es una noticia feliz. Ajá, sí. Pasa. ¿Qué fue? Happy es mi hijo. ¿Qué? 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 ¿Están cuchichando? Le estaba pidiendo a Yuli que me preparara una hamburguesa para el almuerzo. Pero esta vez sin balazo. No me hagan acordar. Sirve el almuerzo, Yuli. Digo, se quede en el restaurante. Sí, señora. Ay, Casito. Qué hermosa historia. Sí. Bienvenido a la familia, Javier. Gracias, señora Charu. Qué coincidencia que justo Javier sea tu hijo. Se parecen, ¿no? ¿Y tu mamá ya sabe que tú sabes? No, voy a esperar a que regrese de viaje. No quiero decírselo por teléfono. Esas cosas se dicen en persona. Tanta sabiduría, abuela. Yuli tampoco sabe. Que la Yuli no sabe qué, abuelta. Que Javier es hijo de Pepe. ¿Qué? ¡Tres horas por el nuevo miembro! ¡Hib! ¡Bravo! 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 ¡ica,biavo! ¡Pimpimpimpili! ¡Bravo! ¡Abravo! ¡Que se acabamos bien! 喜 ¡Familia! 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 Siéntese, siéntese, por favor. Aprovechando las buenas noticias, yo también les voy a dar una. ¡Le embarazaste a Alesia! ¡Tito, deja de fumar pañales! No, no embaracé a Alesia, Tito. Bueno, dino, dino. Es un experto en decir tonterías, el Tito. Ya, ya. Ya, hijito. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Ya saben qué es? ¡Ah, la pete de roflaco! ¡Ah, esa está buena! ¡Esa comenta el perroflaco! ¡Mira, la tan completa! Perdón, mamá, perdón. Bueno, Alesia se va de viaje a España mañana. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué haces así tan feliz? Sí, me parece una buena noticia por ti, pero muy triste por ti, hijo, tan pronto. No, mamá, no es una triste noticia porque Alesia se va a España, pero... Yo me voy con ella. ¡Ah! ¡Ah! Ay, chica. ¿Estás segura que vas a dejar que el Jaimito se vaya? Ya es mayor de edad, Tere. Además, si lo pienso fríamente, Alesia tiene razón. Allá va a encontrar un mundo distinto, va a poder estudiar una carrera, tener un trabajo, una vida mejor, que le ofrezca cosas más lindas que aquí. Es verdad. Está jovencito, ¿no? Está en edad de experimentar, no sé, de atreverse. Y bueno, y si las cosas no salen, igual puede regresar. Otro hijo que se me va. Espero que el Jaimito no sea tan ingrato como está haciendo la Grace, ¿ah? Ay, Tere, yo con Grace hablo por videollamada y varias veces me ha pedido que vaya. La que no quiere ir soy yo. Sí, me acuerdo cuando fuiste, cuando vivíamos con la doña Francesca. Sí, me moría de frío. Odié ese lugar. Yo no sé hablar inglés ni francés y dependía de ellos para todo. No podía salir sola a ningún lado. Por eso es que no he quedado. Charo, tú sabes que tú y yo somos como hermanas, chicas. Y yo te voy a decir lo que yo siento, ¿ya? Yo creo que el Jaimito cuando se vaya ya no va a querer regresar, ¿ya? Ay, Tere, no me digas eso, que se me estruja el corazón. Tú sabes que yo no miento. Bueno, tenemos al Joel, pero digamos que desde que se le subió la fama a la cabeza, yo no sé, y encima ahora va a tener sus giras y todo, y yo creo que ya ni le vas a ver la cara. Ay, Teresa, por favor. No es consuelo. Sí me queda, mi Joel. Sí, me queda. Sí. ¿Qué pasa? Coqui. Charo, ¿se puede? Jaimito se va. Sí, sí, ya me enteré. Permiso, yo me tengo que ir a hacer unas cosas. No sé qué hacer. ¿Qué pasa? Dejarlos. ¿Qué más puedes hacer? Ay, Coqui. Lo único que sé es que... siento un dolor tan profundo... que no se lo deseo a nadie. No sé. No sé. Déjame un abrazo. Pobre Charo. Todos los hijos se le van. Ahora que soy padre, me puedo imaginar su dolor. ¿El tío Pepe es tu papá? Sí. ¿Y cómo te sientes con eso? Claro. Toda mi vida he aprendido a vivir sin un padre y ahora de la nada. Aunque, por otro lado, es bueno, ¿no? Porque ahora tengo papá. Así que estoy feliz. Se nota, se nota. Lo que no entiendo es por qué mi mamá nunca me lo dijo. Habrá tenido sus razones. Seguro cuando regrese de viaje te lo explicará mejor. Sí. El tío Pepe y tu mamá. Pero, ¿cuándo y cómo? Ay, la otra cosa. ¿Sabes que Jimmy se va a España con Alesia? ¿Qué cosa? Sí, lo anunciaron frente a toda la familia. Bueno, esa es una gran noticia, ¿no? Pero no creo que mi tía Char se lo haya tomado nada bien. Uy, no, no, no. Fue horrible. Gritó de dolor. Bien feo. Ha sido un día lleno de muchas emociones. Bañé tu cara. Falta la respiración. No traje mi inhalador. Ay, Javi. Ya, ya está. Más información. Ay, Javi. Ay, Javi. Ay, Javi. Ay, Javi. Gracias.